... Me llamo Estiva Liz Breso Andrés, tengo 23 años, soy de la hoguera Obra Social del Hogar, actualmente trabajo como nutricionista dietista en el Hospital de San Juan. De esta experiencia espero llevarme momentos increíbles, al igual que personas mágicas. El 24 de junio para mí fue una fecha especial, vierde mi monumento, pero a la par pude ver cómo mis sueños se hacían realidad y es lo que desde muy pequeñita he querido. Llevo 23 años en la fiesta y este año lo dedico a toda mi foguera porque sin ellos yo no podría estar hoy aquí y decirle a mi foguera que sois increíbles, sois mi familia, mi hogar y que os quiero mucho, obreritos.